Las niñas, su padre es algo muy sagrado para ellos, queremos justicia. Marta Flores, de Católicas por el Derecho a Decidir, asegura que se encuentran consternados ante los recientes hechos ocurridos en el barrio Ciudad Belén, donde asesinaron a dos niñas. Casos que en estos últimos días ya se han registrado tres femicidios en las niñas, unas niñas inocentes como la de San Carlos, Río San Juan, que fue hecha por un adolescente y que lamentablemente hoy en este año ya son nueve niñas que han sido cruelmente con ese odio misógino con que demuestran su cruel crimen, pues, como en estos casos de la niña y todo aquello. Y esto también me remonta a aquellas dos niñas de Mulucucú, en el cual ahí surge la ley de cadena perpetua. Como organizaciones de mujeres, feministas, este acto cruel, violento, este crimen atroz, monstruoso, que no tiene nombre, pues, es un femicidio, porque demuestra la misoginia y ese odio en contra y peor del cuerpo de una niña. Así que nosotros nos mantenemos como feministas, que es la originalidad de la ley, que es un femicidio. La ley 779, en su artículo de tipificación, es todo acto de crimen en contra de una mujer se tipifica como un femicidio. Y esto ha sido un femicidio. Dos casos, terriblemente, son 45 ya mujeres que le han arrebatado la vida. Y de estos son nueve niñas y adolescentes, donde en mano de esta cruel y acto machista, son nueve niñas ya. Las niñas, como les han arrebatado su vida, les han truncado sus sueños, porque son niñas que van creciendo y aspiran a hacer algo en esta vida. Flores dice que desde la organización contabilizan nueve menores asesinadas en lo que va del 2022, cifras que en comparación con el 2021 representan un aumento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.